Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector y el día de hoy les traigo un nuevo video de, ustedes saben, su segmento del canal, que es Emanuel Te Cuenta y ha habido una bastante controversia sobre lo que es, lo que ha anunciado Sony sobre cómo empieza lo que es estas páginas, páginas perdidas de la mitología nórdica y este, en especial lo que nos vamos a centrar el día de hoy es en la mamá de Atrevo por lo regular, este, ustedes, yo de hecho no lo quería comentar y siempre cuando me preguntaban cosas sobre la mamá, siempre evitaba ese tipo de preguntas pero pues ahora ya Sony ya reveló que pues la mamá de lo que es Atrevo ya está muerta no sé si han visto otros videos que dicen, no, que sí está viva, pero que no o sea, realmente hasta lo que se sabe del juego, hasta lo que a mí me platicaron es de que la mamá de Kratos está, la mamá de Atrevo, perdón, está muerta en este caso las cenizas, el ponchecito que trae son las cenizas de lo que es la mamá de Atrevo no sé si se acuerdan que hace mucho me hicieron preguntas de oye, se ve una cabaña que está cerca de ahí no, no era una cabaña yo constantemente les decía, no, ese humo que sale es algo muy importante en la historia y es exactamente, es el funeral que acaba de hacerse de la mamá de Kratos en el contexto de lo que fue el gameplay del 2016 es de que acaba de morir la esposa de Kratos de que le acaban de hacer ese sepulcro, ese velorio y están las cenizas, las acaban de recoger y pues el objetivo del juego es llevar esas cenizas a otro lugar que en este caso es la montaña que ustedes pueden ver por eso hacen mucho énfasis en la montaña no les puedo platicar más de eso ni el cómo murió la mamá de Kratos ni el cómo, este, por qué tienen que llevarlas ahí no les puedo decir eso pero les puedo aclarar que desde hace muchos meses yo ya se los había platicado, ya las había comentado y es por eso porque tiene una importancia increíble eso en el juego te puedes dar la perspectiva la idea de cuál es el objetivo por qué Kratos otra vez está abriéndose camino matando a estos nuevos seres que aparecen cuál es el objetivo cuál era la razón de ser de este juego bueno, pues es esa es por eso que es un enorme spoiler que obviamente no quería yo decírselos hasta que obviamente me dieran permiso o ellos lo liberaran primero y de esa razón poderles yo explicar lo que ya les estoy diciendo ahorita entonces no es, como ya les dije en el anterior video no es la muchacha esta que aparece que le dice que Atreus necesita a su papá que él ya no puede vivir en el pasado bla, bla, bla ella no es la esposa de Kratos al menos es lo que yo estoy, este, diciéndoles ¿por qué les digo esto? bueno, porque se supone que la mamá de Kratos ya está muerta y que ellos hacen ese viaje para este para lo que es llevar esas cenizas a esa montaña que les estoy platicando pero igual puede ser un flashback puede que él se esté acordando de su esposa y su esposa esté con él y le esté platicando esas cosas puede que sea eso entonces yo por esa razón no les puedo decir no, definitivamente no es porque yo no vi a mí no me mostraron por ejemplo alguna imagen de lo que era la mamá de Atreus cuando yo fui no tenían todavía diseñados algunos conceptos de arte a lo mejor y sí, ya los tenían estaban preparándolos o a lo mejor sí estaban pero no me los explicaron no les sabría decir entonces yo lo que les puedo decir es que la mamá de Atreus está muerta y el objetivo de este juego es llevarle las cenizas de lo que es sus cenizas las cenizas de la mamá de Atreus a lo que es la montaña perdón por ser tan repetitivo diciéndoles una y otra vez lo mismo pero eso es lo que es es el objetivo de este nuevo juego y pues obviamente como ya se les dijo van a conocer un Kratos completamente diferente y va a haber una experiencia de juego muy, muy, pero muy diferente a todas las demás y bueno muchachos pues con este video me despido espero que les haya gustado próximamente tendré nuevos videos por hacer espero que también estén ahí ansiosos voy a tener un nuevo unboxing próximamente no va a ser un unboxing tan espectacular como los que ya saben de esculturas y eso pero este es un amigo que me mandó algo de Italia así que estoy muy emocionado esperándolo así que cualquier cosa muchachos ya saben estará en la caja de comentarios y nos vemos para la siguiente vez hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!